El amor a mí ha llegado El amor a mí ha llegado Pero ella de mí ha usó El amor a mí ha llegado El amor a mí ha llegado Pero ella de mí ha usó ¿Será que tu amor ha sido tan diferente? ¿Será que mi amor ha sido confiar en ti? Yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti diariamente Me queda decir de así Por tu amor quiero decir de que loco estoy Y el tiempo se ha tan confiado Gracias de conmigo Solo estoy La noche se hace más larga Y yo me la paso pensando que Gracias de conmigo Y esto va para todas las FM que difunden nuestra música Para los amigos de Sonido Sur Allá en Junín de los Andes Un día, un día, un día El amor a mí ha llegado El amor a mí ha llegado Pero ella de mí ha usó El amor a mí ha usó El amor a mí ha llegado El amor a mí ha llegado Pero ella de mí ha usó ¿Será que tu amor ha sido tan diferente? ¿Será que mi error ha sido confiar en ti? Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti diariamente Me queda decir de así Por tu amor quiero decir de que loco estoy Y que por ser tan confiado Trateaste conmigo Solo estoy La noche se hace más larga Y yo me la paso pensando que Trateaste conmigo Estás escuchando Sonido Sur Trateaste conmigo Trateaste conmigo